Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chailos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio no va a pedir cortana. Quizás la tenemos chiquita, mili, pero bien juguetona, pa' que la quieres grandota si no te va a caber adentro de la zona, güey. Cien por ciento mexicano, rey, y defiendo a mis paisanos, hey, de cabrones como tú que se la dan acá de bien mamey, hey. No se meta con mi cabecita de algodón, que es el comandante supremo de toda la nación, si se mete con uno se salta todo el batallón, mejor cierre el hocico y ya deje de andar tu hocicón. Oh, que tengo cortito el sable, yo. ¿Ya me lo miraste o qué, mi bro? ¿Ya me lo probaste o qué, mi bro? ¿O por qué tanto rencor? Quizás un mexicano anduvo pedaleándote la bicicleta, se tumbó la morra y te dijo que lo tenía más grande que tú, la neta. Habiendo tantos faces en el mundo, nomás la de nosotros te escupo, ya sumes el rollo pelucas, ya está grande, ya está muy ruco, hey. Y yo que anduve pensando que el único presidente pendejo que había era Peña Nieto, pero me doy cuenta que este mundo de pendejotes está repleto. Dime lo que presumes y te diré lo que careces, quizás quieres que me lo saque pa' que lo miras y lo beses. Viva México, lo grito y lo repito, duele a quien le duela, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del U. Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Viva México, lo grito y lo repito, duele a quien le duela, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del U. Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Qué grande comediante, qué decadencia se avecina. Hoy no ganó el mili, hoy perdió la Argentina. Y vaya que Argentina es un país muy rico, pero con estos gobernantes el país está muy ché. Chiquita pero rinconera, pequeña pero duradera. Aquí no importa lo grueso, sino lo canijo y travieso. Chiquita pero rinconera, pequeña pero duradera. Aquí no importa lo grueso, sino lo canijo y travieso. Viva México, lo grito y lo repito, duele a quien le duela, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del U. Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Viva México, lo grito y lo repito, duele a quien le duela, vamos pa' arriba, manito. Grande de la economía y también del U. Habla de mi nivel cuando me alcances tú. Chiquita pero riconera Habla de mi nivel cuando me alcances tú Pequeña pero duradera Habla de mi nivel cuando me alcances tú Cuando me alcances tú Cuando me alcances tú Tú, 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 tú La opinión de los demás no te viste No te calza, no te mantiene Y en fin, la opinión de los demás No sirve para ni mal Viva México, perro Y yo soy CIEC Alex García Desde la 656 Puro Juarito, Chihuahua, México Y al que le arda porque se rasca Aquí pura verde, blanco y rojo Pura piel de bronce Puro Juarito, Chihuahua, México 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 Gracias por ver el video